Cuando escuchamos el término de cambio climático, todos podemos saber de qué se trata, pero realmente conocemos este fenómeno, qué lo causa y sus consecuencias potenciales para nosotros y el mundo en el que vivimos. Para entender lo que es el cambio climático, primero tenemos que comprender cómo funciona y para qué sirve el denominado efecto invernadero. El Sol emite energía que llega a nuestro planeta en forma de lo que llamamos radiación solar. Esta entra en contacto con la atmósfera que lo cubre, la cual refleja una buena parte de ella de regreso al espacio y otra parte la deja pasar. Una porción de dicha radiación a su vez es reflejada por la misma Tierra hacia la atmósfera y otra es absorbida por ella. De la radiación que llega a la atmósfera, un porcentaje sigue hacia el espacio y el otro nuevamente es reflejado de vuelta a la Tierra donde es absorbido finalmente. Este comportamiento de la radiación es lo que se conoce como efecto invernadero. Uno generalmente lo asocia con algo malo, cuando en realidad es gracias a él que existe la vida sobre el planeta Tierra. Si no fuera por el efecto invernadero, la temperatura promedio en la superficie de la misma sería de 18 grados bajo cero. La diferencia en temperatura entre la noche y el día sería de más de 100 grados centígrados. La atmósfera que cubre a nuestro planeta está compuesta de diversos gases, los cuales, si están en las proporciones adecuadas, cumplen su función. Sin embargo, cuando existe una cantidad excesiva de gases como el dióxido de carbono o el metano, estos bloquean la salida de la radiación hacia el espacio, lo que hace que una mayor cantidad de la misma sea reflejada hacia la Tierra, provocando que, al absorberla en mayor proporción, la temperatura media de la misma aumente. Este incremento de la temperatura a nivel de todo el planeta es lo que conocemos como calentamiento global. Dicho calentamiento es lo que produce el cambio climático que hoy en día estamos experimentando. Si tratamos de ir hacia atrás y buscar un punto en la historia en el cual pueda señalarse el comienzo de este problema, sin duda es la revolución industrial, ya que a partir de entonces la emisión de gases que produce un mayor efecto invernadero empezó a dispararse. Todo ello derivado de un nuevo modelo de producción y consumo. En ese momento la población mundial rondaba a los 700 millones de personas, número que ha crecido a más de 7.700 millones al día de hoy. Dicho crecimiento, un consumo de recursos cada vez más desmedido, aumento en la demanda y producción de energías obtenidas a través de combustibles fósiles, han ocasionado que la Tierra haya entrado en lo que se conoce como antropoceno, una era geológica motivada por el impacto del ser humano en el planeta. El principal efecto ha sido un incremento de 1.1 grados centígrados en la temperatura global del planeta, aunque se estima que para fin de este siglo pueda aumentar hasta 4.8 grados centígrados, a pesar de los compromisos para reducir emisiones logrados por varios países a nivel mundial. Aunque esto puede no sonar a gran cosa para el ser humano promedio, la verdad es que tiene un gran impacto en el mundo en el que vivimos. Por un lado, esto hace que la masa de hielo en los polos se vaya derritiendo, lo que a su vez produce un incremento en el nivel del mar, causando inundaciones y amenazando los litorales costeros. De hecho, algunos pequeños países insulares corren el riesgo de desaparecer. Por otro lado, el cambio climático genera un aumento en los fenómenos meteorológicos violentos, acidificación de los océanos, cambios en ecosistemas y desertificación, incendios, extinción de especies animales y vegetales, desbordamiento de ríos y lagos, migraciones masivas buscando refugio del clima, la destrucción de los medios de subsistencia y recursos económicos, especialmente de los países menos desarrollados. Es claro que las consecuencias del cambio climático pueden, o de hecho, ya están siendo desastrosas, aunque desde la comodidad de nuestro hogar no lo apreciemos o lo vivamos tan de cerca. Desafortunadamente, dicho fenómeno no es evitable como tal, ya que es algo que sucede de forma natural en nuestro planeta. En otras ocasiones se ha calentado o enfriado, solo que en ciclos que necesitaban millones de años. Sin embargo, actualmente, como resultado de la actividad humana, estamos alcanzando consecuencias que en otras épocas trajeron consigo extinciones masivas en un periodo de apenas 200 años. A pesar de que este fenómeno del planeta no puede evitarse, sí podemos reducir sus efectos y adaptarnos a las circunstancias que produce. Esto es, podemos combatirlo aplicando medidas a pequeña y gran escala que ayuden a frenarlo. Estas medidas de mitigación incluyen poner en marcha acciones para reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, para evitar que la temperatura global del planeta siga aumentando. ¿Cómo lograr esto? Pues invirtiendo más en energías renovables, de manera que pueda hacerse una transición hacia una economía baja en carbono que permite eventualmente llegar a un planeta neutro en carbono. Esto significa que el resultado neto de emisiones de carbono sea cero. Para ello también existen medidas de fijación del precio de carbono a un nivel lo suficientemente alto como para incentivar la inversión de gobiernos y empresas hacia modelos de producción y consumo menos contaminantes. Aunque con estas medidas puedan mitigarse en parte los efectos del cambio climático, es importante también seguir acciones de adaptación para reducir la vulnerabilidad hacia los mismos. Estas incluyen el mejorar instalaciones e infraestructuras de manera que sean más seguras y resilientes, reforestación y restauración de los paisajes, tratamiento y depuración de agua, cultivo flexible, variado, invertir en investigación y desarrollo de tecnologías que ayuden a prevenir y hacer frente a desastres naturales o predecir con certeza la posible aparición de fenómenos atmosféricos. Para lograr un resultado que de verdad tenga un impacto de magnitud considerable, es necesaria la colaboración internacional mediante organizaciones como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, o tratados como las Conferencias de Partes, el Protocolo de Montreal o el Acuerdo de París, firmado a partir de 2015 y que supuso un punto de inflexión en las negociaciones sobre el clima, debido a que por primera vez todos los países acordaron establecer medidas para frenar el calentamiento global. Pero finalmente, las acciones que puedan tomar los gobiernos de todo el mundo no servirán para nada si cada uno de nosotros, como individuos, no ponemos de nuestra parte para que nuestra huella de carbono sea la menor posible. Desde reducir el uso de vehículos de combustión interna como medio de transporte y presionar a nuestros gobiernos locales para que inviertan energías renovables, hasta el compromiso con nuestro prójimo y con el planeta mismo por actuar de tal manera que busquemos siempre preservar el lugar en el que vivimos y que, si no lo cuidamos, no desaparecerá. Pero nosotros, quizás sí. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y conocidos y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir haciendo más como este. Muchas gracias.